Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Ayala, artista pluridisciplinario que radica entre México y París. Y hoy vamos a hacer un ejercicio increíble. Es una masterclass de caligrafía en la cual nos vamos a enfrentar a una hoja en blanco. Todos ustedes y todas ustedes saben la importancia que tienen las palabras en nuestro diario vivir. Y hoy vamos a escoger estas palabras para decretar y manifestar cosas increíbles en nuestras vidas a través del papel, a través de la caligrafía. ¿Ustedes saben el significado de la palabra caligrafía? Caligrafía quiere decir el arte de bien escribir. Como ustedes saben, la humanidad desde siempre, desde su existencia, se ha comunicado a través de caligrafía. Desde los egipcios, el arameo, el hebreo, el árabe, el latín y ahora los idiomas que usamos, la humanidad ha transmitido su saber a través del escribir. Entonces, hoy vamos a acordarle una importancia bien importante a esta facultad que tenemos nosotros, de saber escribir y de poder escribir, plasmar sentimientos que tenemos. El peso de las palabras en nuestro diario vivir. Es bien importante que escojas una palabra, la que se te viene a la mente, tal vez sea un nombre, un objeto, un lugar, un recuerdo. Escoge esa palabra y esa palabra es con la que vamos a empezar a hacer ejercicio. Así que, adelante. Imaginación, valores, valores de familia, el nombre de tu pareja, el nombre de tu perro, lo que tú quieras, el idioma que quieras, adelante. Ya la tienen, porque yo ya. Y la mía es vida. Ustedes saben que a través de mi trabajo he cambiado la escala de mi caligrafía, que va desde un par de jeans, bolsas, chamarras, muros, murales y ahora hasta puentes. Pero hoy nos vamos a dedicar a un formato que es de ese tamaño. Este tamaño será nuestro universo, en el cual vamos a expresar lo que sentimos, lo que pensamos y darle precisamente esa importancia y el peso a las palabras que usamos. Una vez que tengas tu formato de papel sobre la mesa, vamos a empezar con el primer estilo con el que aprendimos a escribir, que es el famoso estilo de máquina de escribir. Bien, una vez que escribiste la palabra de tu elección, ahora vamos a pasar a la parte del estilo que le llamamos itálico, es decir, inclinado. Para mí, que soy zurdo, es de izquierda a derecha y para los diestros es de derecha a izquierda. Entonces, adelante, vamos a empezar a trabajar con esa parte de tu palabra en forma itálica. Comenzamos. Después del estilo itálico, sigue el estilo cursivo. Las famosas cursivas, las cuales alinean y juntan los caracteres uno con el otro. Así que, de verdad, poco a poco, tú vas sintiendo cómo se va a ir soltando el lápiz, el Sharpie, el pincel, y vas a ver cómo tú también te sientes más cómoda con el estilo cursiva. Repítelo cuantas veces tengas que repetirlo, por eso no te preocupes, para eso estamos haciéndolo juntos. Bien, ahora vamos a agregar detalle a tu cursiva. Vamos a empezar a hacerlo más detallado, más bonito, con más formas, y es lo que se llama florituras en la escritura. Es lo que te va a llevar a un nivel mucho más complejo dentro de la caligrafía. Súper, pues, la palabra vida plasmada en diferentes estilos de caligrafía. Ustedes tienen su propia palabra, en su formato, el que hayan escogido. Y bien, ahora vamos a la segunda parte de la Masterclass, que es elaborar una frase a partir de esta palabra. Yo ya tengo mi frase, ¿ustedes? ¿Ya la tienen? Mi frase con la palabra vida es la siguiente. Si la vida te da limones, tres puntos suspensivos. Cada uno de nosotros podemos completar esta frase de forma diferente. Así que hoy escojo dejar la segunda opción abierta para que ustedes nos comenten cuál es la segunda parte que ustedes atribuirían a esta frase tan icónica. Si la vida te da limones, tres puntos suspensivos. Adelante. En tu formato, trata de organizar las palabras de tu frase de manera que estén organizadas de forma armoniosa, utilizando una vez más la manuscrita con formas embellecidas, tratando de hacer un escrito realmente hermoso que se vea como arte plasmado por sus propias manos. Adelante. Y bien, el arte debe empezarse a asimilar a esto. Si la vida te da limones. Y a todos aquellos de aquellas que están más que motivados para seguir con esta Masterclass de Caligrafía, pues los invito y las invito a la tercera fase de este proyecto que es ahora usar pintura y pinceles para elevar tu frase a un estadio de arte y llevarla a una parte mucho más creativa, descubrir el artista que llevas dentro. Bien, ¿cómo va esta tercera parte de la Masterclass? Lo siento ya más que motivados y motivadas para seguir plasmando sus sentimientos y emociones en el papel. Así que yo, por mi parte, escogí negro. Siento que es un color elegante que funciona bien con el color de papel en el que trabajé, pero ustedes pueden escoger dorado, plateado, verde, rojo, azul. El color que ustedes quieran, diferentes colores para plasmar su frase con pintura. Y así es como si la vida te da limones, tres puntos suspensivos quedó. Los invito a completar esta frase y comentarnos cuál segunda parte le atribuye. Quisiera darles algunos consejos, algunos tips para que no se atoren, no se queden frustrados o frustradas, porque claro, a la primera tal vez no te sale, habrá muchos que sabrán hacerlo desde el principio, pero esto es una cuestión de práctica. Recuerden, siempre hay que practicar para mejorar y uno de los consejos para mí es, si trabajas con pintura, no se te olvide diluirla con agua. Muchas veces el propio pigmento es muy espeso, depende del color con el que trabajas y entonces puedes diluirla con agua para que tu pincel fluya de forma más armoniosa sobre tu papel. Muchos y muchas me han preguntado a lo largo de mi carrera qué tan caros tienen que ser los pinceles, así que ahí les va la respuesta. Tenemos diferentes tipos de pinceles y claro, hay unos muy costosos y a la vez hay otros mucho más baratos. Yo lo que les aconsejo es más bien el tipo de escritura, el tipo de arte que quieren crear y en función de eso, escoger su pincel. Hay para todos los gustos y para todos los precios y presupuestos. En este caso, vamos a empezar con un pincel con el que las culturas asiáticas siempre han trabajado, lo pueden ver aquí y es un pincel bombacho, gordo, en el cual la tinta china se desliza muy bien en el papel. Este tipo de pincel sirve para este tipo de arte, un poco más aéreo, un poco más caligráfico como tal. El segundo pincel es este pincel, el más famoso, el de pelo de caballo, el cual es muy interesante para lograr la caligrafía ya que contiene la pintura y en función de la fuerza que pones en tu mano, al apoyarla con el papel, vas soltando la pintura de forma armoniosa. Este pincel es muy interesante para trabajar. Hay diferentes espesores, tienes uno más delgado, uno más espeso, hay muchísimos. Creo que con ellos puedes trabajar de forma muy adecuada e interesante. Hay los pinceles de pelo de cerdo también que son mucho más duros, mucho más cortos y estos también te van a generar un efecto mucho más urbano. Tal vez trabajar en forma de graffiti, tal vez trabajar con mayúsculas. Yo te aconsejo usar ese tipo de pincel de pelo de cerdo. Y evidentemente, hay pinceles mucho más caros que siempre en general vienen protegidos con este plástico para que no se echen a perder. Yo te aconsejo, si tienes el presupuesto, adelante, aventúrate con este tipo de pinceles, pero realmente esto no es lo que representa el arte. No se te olvide seguir estos consejos. Bien, yo soy Jorge Ayala y no me queda nada más que agradecerles por haber asistido a esta Masterclass de Caligrafía, la primera de muchas, esperando que les ayude a llevar una vida mucho más artística, más poética, pero sobre todo a plasmar sus emociones a través del arte del escribir, a través de las palabras y dándole la importancia que tiene en nuestro diario vivir. Sin más por el momento, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!